Bueno, aquí estamos con Alejandro Fusco, que viene cansado tras derrotar a su rival, Adrián Lice, por 6-1, 4-6, 6-2. Exactamente, de esta forma clasificó a la segunda ronda de Barcelona, octava categoría. Adiós, ahí le fuimos a Adrián Lice. Contanos, Alejandro, cómo viviste el partido, parece haber sido arduo, ¿no? Sí, no, partido durísimo. Bueno, la verdad que todos los games parejos, gané el primer set, gané el segundo y el tercero se definió un par de games que fueron largos, me los quedé yo y pude sacar la ventaja. Pero Adrián, muy buen jugador, está sin ritmo, pero cuando empiece a competir seguido va a ser difícil ganarle. Sí, llamativo el ir y venir de los sets, finiendo 6-1, después 4-6, ¿cómo fue que te lo dio vuelta? ¿Qué pasó? En realidad, yo tengo un problema con la noche, mi visión no es muy buena, el primer set era de día, después se me vino la noche. Literalmente. Me puse los anteojos, no es lo mismo, cualquiera que juega con anteojos sabe que es difícil. Te di mejor de los anteojos. Y después pude agarrar ritmo de vuelta, pero el cambio ahí cuando me pongo los anteojos, tarda en aclimatarme, no es excusa, pero esta cancha tiene poca iluminación. Ajá, y bueno, después te acostumbraste y lo terminaste ganando. Contanos, ya pasaste de ronda en Barcelona, te ves llegando lejos, ¿cuáles son tus expectativas? No, mirá, la verdad que yo no soy de mirar mucho los cuadros, parece un averso, pero la verdad que no miro. Voy, cuando me toque, vengo, juego, si gano, gano. No, la verdad que no, ahora estoy jugando tres torneos creo, así que va a estar entretenido, pero no pienso a dónde puedo llegar, acá, allá, no, no, no miro mucho más adelante. Bueno, así despacito, sin mirar, vamos ganando, así que felicitaciones por este triunfo, gracias por darnos estas palabras y bueno, éxitos en lo que te queda del torneo. Bueno, gracias a todos. Adiós.